Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya estoy aquí en la nueva casa con muchísimas ganas de grabar los nuevos vídeos. Bueno, lo primero deciros, yo claro, siempre por las redes sociales digo, cuento mis cosas, bueno, pues por ejemplo que he estado de mudanza y luego ocurre que la gente que estáis por aquí viendo mis vídeos en la web o en YouTube no os enteráis y me decís ¿Eís? ¿A otra vez de mudanza? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues nada, resulta que me tuve que ir del piso en el que estaba de alquiler y ahora estoy en una casa nueva, tuve mucha suerte gracias a la web de Réntalo, que encontré casa súper pronto en Gijón, muchas gracias a ellos, la verdad, porque me ayudaron muchísimo y ahora pues nada, ya estoy en la nueva casa y ya puedo empezar a grabar nuevos vídeos. Bueno, lo primero de todo deciros que como veis tengo un fondo nuevo, yo nunca pensé que iba a poner detrás de mis vídeos un biombo porque me gustaba la habitación pero en esta nueva casa pues no es posible, no hay un sitio donde yo pueda grabar bien con bastante luz y que el fondo esté bien, bueno, no, y que me voy a apañar con todo, claro, con una mesa, la cámara, todo. Entonces al final lo que he hecho ha sido hacerme este biombo, bueno, iba a decir hacerme no, hacerme yo no, me han hecho este biombo en la página web de portaje.es, no sé si la conocéis, es una página web que hacen diseños de biombos, de maletas, de muebles, de un montón de cosas, la verdad es que hacen cosas preciosas y entonces, bueno, ellos mismos o te diseñan lo que tú quieras o bien tú les envías un diseño y ellos te lo imprimen y te hacen algo, ¿no? Bueno, pues resulta que un diseñador que se llama Rubén Mejido que desde aquí le mando un beso enorme porque es el diseñador que me está, está trabajando conmigo en hacer la nueva página web, que espero que la tengamos pronto, pues él ha hecho el diseño de este biombo y yo se lo he enviado a los de portaje y ellos me han hecho, bueno, no sé si se dice portaje o portash o algo así, no sé y ellos me han hecho este biombo que es el que va a estar a partir de ahora en mis vídeos en la parte de atrás. El diseño, bueno, como lo veis está por aquí el Edelweiss y pone ahí pues Isasa Waze y por aquí las floritas del Edelweiss, ya os sonará un poquito de verlo en el Isasa Vlog el nuevo canal que he abierto en Youtube porque ya me lo ha hecho él, Rubén y bueno, yo estoy muy contenta con todo, con el diseño, con el biombo, con todo y desde aquí pues nada, mando un beso muy grande a toda la gente que me está ayudando a todas estas cosas que la verdad están haciendo un trabajo estupendo. Debajo del vídeo os pondré los enlaces por si a alguien le interesa pues hacerse un biombo o una maleta o lo que sea, o ver los diseños de Rubén que son maravillosos o lo que sea. Bueno, yo a lo que voy, que es lo que os importa a vosotros, pues deciros que voy a empezar ya con los nuevos vídeos que este vídeo simplemente lo quería hacer, bueno, pues para explicar un poquito eso y para deciros que ahora voy a tener este nuevo fondo y aquí voy a empezar a grabar muchísimas cosas tengo un montón de vídeos preparados, ideas nuevas, voy a hacer más vídeos de recetas, muchísimas que las tengo por ahí listas, en Isasa Ways, en el canal de Isasa Ways haré recetas como siempre un poquito más elaboradas y en el canal de Isasa Blog pues daré, digamos, ideas prácticas de cositas de cocina que tengo varias con muchas ganas de daros, que ya veréis cómo os van a gustar como el calabapizza que lo habéis bautizado vosotros, que veo que os está encantando por Twitter me soléis decir por ahí mucho que os está gustando, me alegro muchísimo y después pues nada, pues seguiré haciendo más vídeos de maternidad, que me pedís mucho de belleza, looks, tutoriales, que estoy probando un montón de cosas yo sé que a veces me decís Isasa, no pruebes tantas cosas caras porque ahora pruebo cosas pues de más alta gama que probaba antes también otras chicas me dicen que les gusta, porque les gusta que de opinión de todos los productos pero últimamente estoy probando muchísimas cosas de marcas nuevas de marcas bastante baratinas, de marcas que ya conocemos de las que hemos hablado mucho y algunas me están gustando mucho y vamos, estoy deseando contaros por otro lado también he pensado en secciones nuevas, que iré haciendo poco a poco y bueno, pues nada, más vídeos de cuidados naturales, de peinados, de manicuras de todo lo que yo hago, que es un poquito de todo como os digo siempre, aprendí de mucho maestro de nada, ¿no? pues eso es un poquito, con esa misma filosofía voy a seguir pues nada, más, solamente desde aquí voy a aprovechar este vídeo también para mandar un beso enorme y todo mi agradecimiento a toda la gente que me enviáis cartas que me estáis enviando también cosinas que hacéis vosotros al apartado de correos de verdad, os lo agradezco muchísimo pero os pido, por favor, que si me enviáis algo me mandéis una forma de contacto yo siempre que recibo una carta o un paquetín con algo que me habéis hecho que me habéis regalado, lo que sea, os escribo para agradeceroslo con lo cual, si me habéis mandado algo y no os he escrito para agradeceroslo una de dos, o mirad en vuestro Facebook donde pone mensajes, hay un apartado que pone otros al parecer mis mensajes, como no somos amigos por Facebook sino solo por la página, los míos se guardan ahí en eso de otros y no lo soléis ver, así que mirad ahí a ver si os he escrito y por otro lado, si no tenéis ahí nada mío y no habéis recibido nada de mi parte será que no me habéis puesto una forma de contacto así que os lo pido, por favor, que por Facebook, por Twitter, donde sea me digáis, si sea que soy yo la que te envié no sé qué para que os lo pueda agradecer, ¿vale? que menos, después de las molestias y todo por lo menos que me permitáis enviaros un mensaje diciendo que muchas gracias, ¿vale? y bueno, y también pues ya extiendo el agradecimiento a todos los que me veis todos los que estáis ahí siempre en Facebook, en Twitter, en Youtube, en mi web, en todos los sitios que os quiero un montón, ya lo sabéis y que bueno, pues os voy a devolver todo ese cariño de la forma que mejor sé que estoy haciendo muchos vídeos que voy a empezar ya a grabarlos y que espero que os gusten muchísimo, pues nada más os mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!